Hoy presentamos los mentirosos eslones. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Guay, 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 guay. Ay, es un oño nuevo, es un oño nuevo. ¡Estamos perdidos, acabados, terminados! Nos estaba trayendo. La gloria de los Slons terminará aquí. ¿Dónde estamos? ¡Ay, eso no importa! ¡Estamos en un gran apuro! ¡Neguito! ¡No es un hoyo negro después de todo! Si me preguntan, ¿toda la nave es un hoyo negro? Parece que se nos acabó hoy la glisolina. El compresor de basura tal vez pueda seguir trabajando y destilar unas gotas para avanzar un poco. ¿Quién viene a ayudarme? ¡Ya! ¡Ya y yo vine a tocar basura! ¿Quieres que realmente hicimos basura para llevar las compresores? ¡Estás loco! ¡Ya! ¡Debes estar bromeando! ¡No tienes que han vuelto por tocar la basura! ¿Quieren o no quieren salir de aquí? ¡Me conseguimos al fin de los resaltos! ¿Por qué entonces no tendré que ensuciarme? ¡Emergencia! 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 ¡Nada en problemas! ¡Necesitamos glisolina! ¡Vamos rumbo a un hoyo negro! ¡Emergencia! 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 ¡Nada en peligro! ¡Una necesidad! ¡No necesitamos desesperadamente glisolina! ¡Emergencia! ¡Nemos un hoyo negro en frente! ¡Un hoyo negro! ¡De sim central! ¿Aaais! ¡Un hoyo negro? ¡ usted acaba! ¡Y eso sí que tiene gracia! ¿Verdad muchachos? ¡Quieres recompensa por el primero que nos traerá de glisolina! ¿Huede decir recompensa ¡Grany! ¡Recompensa, carrambe la bomba! ¡Para allá vamos! Bueno, chicos, parece que estamos por convertirnos en héroes. ¡Sí, que nos aparten un lugar en los libros de historia! ¡No! ¡Qué es la vida! ¡Tenga paciencia, que aquí vamos a arreglar su emergencia! ¡Rápido, rápido! ¡No! ¡No! ¡Ven, ven! ¡Los lobos! ¡Métale a hipervelocidad, muchachos! ¡Espero que con esto aprendan estos lobos! ¡Vengan! ¡Ahora! ¡Qué bien! ¡Nunca falla! ¡Nunca falla! ¡Gracias! ¡Gracias en el canal! ¡Gracias en el canal! ¡Gracias en el canal! ¡Gracias! ¡Nos da mucho gusto que estés bien! ¡Caramba! ¡Esta sí que la vieja erca! ¡Todo es para hoy! ¡Uno es para hoy! Espero que nuestros nuevos amigos aprendan los problemas por lo que estamos pasando. ¡Gracias! 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 Podríamos que aquí Solina le damos una palma de la espalda y tomamos camino, tan rápido como se sigue, mentiroso como un tío. ¡Tomaré el ángel Solina! ¡Qué lástima que no puedan quedar! ¡Debería estar con los tíanos! ¿Cómo ustedes están amables? ¡Me encantamos de conocerlos y adiós! Estos amigos son muy simpáticos. Miren, me hicieron cenar como una gata gigante o algo así. Oigan, ¿pero dónde está ese hoyo negro del que hablaban, eh? Oigan, nos tenemos de llamar a si venimos a ayudarles. ¿Pero dónde está el hoyo negro? Debe ser un malentendido. ¡Ay, que ven a ver si cruzan las alambres! ¿Cómo pueden ver? ¡No hay hoyos negros! ¡Pero trajeron nuestra glisolina! El túnel a molestia, pero alguien ha dicho hola, gracias por venir a recatarnos. ¡Ves, olvídalo, conrudo! ¿Dónde está la glisolina y adiós? ¡No hay hoyos negros! ¡No hay hoyos negros! ¡No hay hoyos negros! ¡Vamos a pelear por esto! ¡Vaya, qué espía! ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Es la última vez que salvamos a un Slug! ¡No me decían al drenarse la llave de mi Zodiacleta si me viene la tentación de ayudarles de nuevo! ¡Ya prometo! Pero cuando menos tenemos algo increíble que contarles a nuestros amigos cuando volvamos a la callesía ¿Piensan que nos van a creer? Yo creería en ustedes ¡Aguá! ¡Aguá, qué hog念! ¡EMAGENZIA, EMERGENZIA! ¡EMERGENZIA! ¡EMAGENZIA! ¡ likál eres escuchándome! ¡Auquillo! ¡Necesitamos un ciritolino! ¡Ya no tenemos energía! ¡No te trago a suerte! 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 ¡No resisteremo a suerte! ¡Ayúta! ¡No se ne parla neanche, amigo! ¡Abbiamo prometo que no faremo mai più andati a salvare uno Skloak! ¡No se ne parla neanche, amigo! ¡Gracias!